La Chicha y el Chicharro La Chicha es justamente fortalecer, revalorizar y sobre todo también promocionar nuestra gastronomía cochabambina como ser el chicharrón y el néctar de los valles como es la chicha. De qué maneras también nosotros como Capital Gastronómica de Bolivia pues vamos a llevar adelante no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional, llevar en adelante el nombre como Capital Gastronómica con dos, un plato y una bebida representativa en Cochabamba como es el chicharrón y la chicha. Pero con este primer paso, esta iniciativa que tenemos mediante una ley de declaratoria como Patrimonio Cultural Gastronómico a la Chicha y el Chicharrón vamos a tener ahora nuestros productores, nuestras chicharroneras, todos los comensales y nosotros como ciudadanos cochabambinos para poder disfrutar de nuestra gastronomía y sobre todo la importancia que tenemos que darle en la difusión, en la promoción y también que es una carta de presentación a toda esta plataforma gastronómica que tenemos y con la mención de Cochabamba Ciudad Creativa y con la mención de Cochabamba Capital Gastronómica. Características Una buena carne, de primera, porque no es lo mismo hacer con una carne de un lechón, de un chanchito bebé o hacerlo de un chancho maduro. Tienes que tener una muy buena carne, tienes que tener la calidad de... Muchos dicen que mucho influye el tema de dónde lo preparas, en una olla, en un perol de bronce como nosotros lo trabajamos. Básicamente los comimientos que nosotros usamos son tres cosas sencillas, comino, ajo y limón, nada más. Mira, te cuento que mis hermanos, por ejemplo, tienen sus diferentes chichabonerías, ¿no? Cada uno se ha independizado, excepto yo. Y cada uno ha... Hemos crecido, te digo, con esto. Entonces, hemos intentado, yo también lo he intentado, pero no, no te sale, yo creo que es la mano, yo creo que es el cariño con el que uno hace. Mis hermanos cocina muy rico, muy rico, pero no es igual al de mi mamá. Mi mamá tiene otra mano, creo que es el cariño también, porque tienes que tener un amor a la cocina para que algo te salga rico. Hay varias personas que vienen, indican medición, pero no es así. Depende mucho de la leña y del cariño más. Hay que ver bien el cocimiento de la carne, no es hacer por hacer nomás el chicharrón. La gente, si es, se van contentos, del exterior viene, gente extranjera viene, le mandan a Estados Unidos, a todo lado, a otro lado mandan chicharrón. Mira, yo creo que es el tema de cultura, ¿no? Son tantos años que este plato que está en las provincias, está en todos los rincones de Cochabamba, y eso ha ido trascendiendo poco a poco y básicamente para mí es esa escultura, es tradición de familia, es tradición de nuestros antepasados. Entonces yo voy comiendo chicharrón desde que no me acuerdo, desde que era niña, y mi mamá mucho más antes, porque lo hacía mi abuelita también. Entonces, y eso, para mí es esa escultura. Bueno, la producción de la chicha lo que nosotros hacemos es con el huiñapo. El huiñapo, el maíz, por ejemplo, se hace germinar, se hace remojar y esperamos que germine, luego de eso se lleva a la molienda, al molino, ya que sale de ahí el huiñapo. Y con eso se hace la producción con el agua hervida, se mezcla, y de eso nosotros esperamos que baje la pulpa del huiñapo, y de ahí sale la misquiqueta juntando con el azúcar, y la parte de encima que se llama el huiñapo, que se hierve, y una vez secado la misquiqueta y una vez hervido el huiñapo, esperamos unos días para que pueda enfriar, y sale la chicha. Y la fermentación de la chicha más o menos sale aproximadamente en unos 5 a 7 días de fermentación, que tenemos nosotros que esperar que cree su propio grado alcohólico. Por ejemplo, nosotros no ponemos nada de alcohol, es su propio grado alcohólico que sale. Y a veces todavía, antiguamente, salía, por ejemplo, sale como un aceite a veces en la chicha mismo también, que mucha gente a veces decía, no, ¿por qué le ponen aceite? No es el aceite que ponemos, es el maíz que crea también su aceite. Elaboro ya casi ya desde niño, prácticamente yo veía a mis abuelitos, veía a mi papá, veía tanto en el preparado de chicharrón, lo propio, son 10 años prácticamente, que son de con la chicha, te puedo decir más de, más de 30, más de, aproximadamente unos 40 años, aproximadamente. El huiñapo, esa es la base principal de la chicha, ¿no? El huiñapo, y claro, y por supuesto lo que nosotros elaboramos con bastante delicadeza y a la antigua, ¿no? Como buenos cochabambinos y sobre todo también como la cara que se da a la ciudad, a la yagta cochabambina, tenemos dos platos importantes, en este caso el chicharrón y el pique, pero como una cara y más directa tenemos el chicharrón que siempre va a estar acompañado de su tutumita, de su jarra de chicha, que es el néctar del valle, y como productores directos en Punata, en Clisa, en Quillacollo y en Sacaba, pues tenemos también este producto que nuestra gastronomía se respalde, uno se promocione y sobre todo pues lleve o cruce fronteras y pase a otros departamentos y también a nivel mundial. ¡Gracias!